Es un placer charlar con Sergio Hernández, muchas veces hemos recurrido a él, no solo para hablar del seleccionado de básquetbol, de su trabajo en el básquetbol, sino también de manera interdisciplinaria, hablar de otros deportes, de su vínculo con otros deportes, pero acá es hablar, Sergio, básicamente del origen de todo, de cuando uno empieza con el deporte, y cuando uno empieza a jugar. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, tenés un grupo de chicos mirándonos, quieren empezar con una disciplina, con un deporte, quieren llegar al alto rendimiento, quieren ser como, ¿cuál es el mensaje que vos les das a chicos que tienen esa expectativa? Sí, yo en principio daría un mensaje, te voy a cambiar un poco la pregunta y la respuesta también a las dos cosas. A ver, dale, dale. No, porque me parece que el primer mensaje es a nosotros, es a los adultos, es a aquellos que tenemos la posibilidad de decidir qué es el deporte, dónde lo ponemos, o sea, porque... Y me acuerdo, es muy patente cuando eras niño, así que podíamos llevarlos a un club, al chico, ¿no? O sea, éramos de esos privilegiados. Entonces, yo creo que el primer mensaje es que es la lucha por el deporte como derecho, y no como privilegio, ¿no? Entonces, es que nosotros, y digo nosotros porque no me gustan siempre responsabilizar a los demás, como que, ¿viste? No sé, siempre es el otro el responsable, no sé cómo, pero vos le tenés que llevar el deporte a los jóvenes y a los niños. Yo creo que todos los adultos, y sobre todo los que estamos en el tema del deporte, tenemos que encontrar la manera de que el deporte vaya a los chicos, no esperar que los chicos vengan al deporte. Por eso, digo, te cambio un poco el ángulo, porque es muy difícil. Una vez se le habla a un chico, generalmente terminamos hablándole al mismo chico, al chico y a la familia esa que puede darse el lujo de que su chico vaya a hacer un deporte. Cuando el deporte solo existe en los clubes, como prácticamente existe en la Argentina, es divino, nosotros somos enamorados de los clubes, y es nuestro orgullo, y es nuestro tesoro, y hablamos siempre de los clubes, pero los clubes no alcanzan, Dani. No alcanzan, los clubes dan para menos de un 10% de posibilidades de chicos hacer deporte en serio, deporte federado, no solo federado para competir, federado para tener un horario, elementos, un entrenador, profesores, gente que los acompañe. Entonces, yo le diría a los chicos que se animen, que lo hagan, que busquen hacer un deporte, que el deporte los va a ayudar a crecer, los va a ayudar a desarrollarse como personas, los va a educar, los va a guiar, les va a dar solo cosas buenas, solo cosas buenas. Porque las malas duran un minuto, que es una derrota, un mal partido, perder, hasta en el alto rendimiento, dura lo que dura, no sé, depende, pero dura un rato, dura un rato, lo demás es todo bueno, todo bueno, no tiene nada en contra, que se animen, que lo hagan, que está bien que pretendan que sueñen con ser alguien, pero que no es lo más importante, lo más importante no es convertirse ni en Manu Ginobili, ni en Messi, ni en nadie en particular, es ir y disfrutar la vida a través de algo que es único, que es el juego. Porque al final el deporte es un juego, de hecho históricamente nace así, nace como un juego X al que se le ponen reglas y se convierte en deporte, pero al final es un juego, todos jugamos, yo sigo jugando, me agarro una escadentura tremenda, pero sigo jugando, sigo jugando. Yo soy más, yo me siento más fuerte que nunca, mejor entrenador que nunca, cuando puedo fluir y jugar, y olvidarme de que, y olvidarme de mi profesión, olvidarme de que yo por eso tengo mi sustento, que yo por eso tengo mi prestigio, mi gozo, esas cosas lo único que te hacen es que te contaminan el camino. Lo mejor es acordarte siempre que estás jugando. En el juego está el disfrute, Sergio, en el juego está el disfrute, la felicidad. Claro, sí, lo que pasa es que los adultos hacemos todo mal, Dani, le ponemos al disfrute como una cuestión de culpabilidad, como que está mal disfrutar. No, flaco, vos ganás plata para hacer esto, vos no podés disfrutar. En el deporte no hay que disfrutar, hay que sacrificarse. Tenemos la palabra sacrificio como una cosa tan buena, y es tan mala. A un chico le decís, no, vos si querés llegar a ser como tal, tenés que sacrificarte. Y la cabeza de un joven, de un niño, de una persona, dice, yo no me quiero sacrificar, yo quiero hacer algo, conlleve un sacrificio. Y se puede disfrutar, digamos, se puede... Una cosa es el esfuerzo, pero eso para todo, para estudiar, para hacer lo que estás haciendo vos ahora. Vos ahora tuviste que encontrar un momento, unas horas, de tu agenda súper apretada, y prepararme preguntas para hacerme a mí. Todo bueno, lógico, pero no dejas de disfrutarlo. Si no, no lo podrías hacer bien. Yo creo que animarnos a recuperar la palabra disfrute como algo que no está mal. Que parece que en el deporte es un ladrón. Es alguien que no le importa nada. Sergio, a ver, te juro que en esas preguntas que había preparado varias, me las respondiste. Porque una tiene que ver, no, pero tiene que ver con los valores del deporte. Vos decías, lo negativo, eso bueno, te toca perder, eso pasa rápido, lo que te queda en sol. Pero si vos tenés que, a ver, mencionar valores del deporte. Ya mencionamos disfrutar, ya mencionamos felicidad. Pero valores del deporte, para alguien que, mirá, vale la pena esto. Vale la pena hacer deporte. Daniel, el deporte es una herramienta educativa tremenda. Nosotros, por ejemplo, en el colegio, a la escuela, le damos un lugar de educación, que de hecho se llama educación, por ahí que excede a la escuela. En realidad, muchas veces el tema escolar es instructivo. Con todo cariño y respeto por las materias que detestamos en su momento, o que amamos, matemática, lengua, historia, geografía. Pero la verdad es que sí, obviamente, te educan y todo. Entonces, bueno, también con sus reglas en la educación y en la formación de valores que no tienen ninguna otra actividad, es automático. Porque vos sí o sí aprendés a respetar, aprendés a reconocer, aprendés a asumir un rol, aprendés a vivir con reglas. En una sociedad que, yo entiendo, nosotros todos estamos un poco quemados con el tema de, escuchamos la palabra orden y ya se nos pone, se nos para, bueno, nosotros todos los pelos no, pero se nos pone en la esquina. O autoridad, o gozo. Pero la realidad es que el deporte te enseña a respetar roles, a reconocer jerarquías, a respetar reglas, a compartir, a disfrutar del esfuerzo que lleva el proceso que busca un resultado. Que para llegar a un determinado lugar, a un determinado objetivo, hace falta mucho trabajo, mucho trabajo en equipo, ser solidario, dejar el egoísmo de lado. O aportar tu ego, diría Pepe Sánchez. La esencia del ser humano es el egoísmo. No es egoísmo. El tema es qué hago, cómo hago, cómo hacemos para que el ser humano diga, bueno, listo, está bien, me convenciste. Yo pongo mi egoísmo al servicio de este grupo, para aportar a este grupo. Y todo eso te lo enseñas casi sin teoría. Necesitas ir a clase. Es el juego el que te lo enseñas. Es el juego. Porque el mismo juego te va educando. Entonces, yo no dudaría nunca. Todos los valores que se te ocurran están ahí. También hay cosas malas. Tampoco hay que negar, digamos. Porque a mí me da un poco de bronca cuando todavía seguimos con la historia de que hay que apoyar a los clubes para que saquen a los chicos de la calle y de la droga. Me parece que ya quedó medio obsoleto eso, ¿viste? Es un cliché que ha quedado ahí como que si el chico se mete en el club, se salvó. No es tan así, digamos. Lo que tenemos que buscar es que el deporte sea más masivo, que le llegue a más chicos. Porque está comprobado que el deporte educa. Porque el deporte completa o acelera un proceso de desarrollo. Y que a veces, hoy, en la sociedad loca que vivimos, la familia no tiene tiempo de atender las cosas que tenía mi mamá y mi papá. Mi mamá me dedicaba a las 24 horas del día. Y, qué sé yo, era otra cosa. Y con lo bueno y lo malo. Hoy la vida es otra. Entonces, vos querés que tu hijo, cuando está en el colegio, cuando está en el club, que tenga actividades que lo ayuden a desenvolverse, a crecer, a desarrollarse. Hoy miraba, yo estoy ahora en Zaragoza, y veía y entrenaba el equipo profesional, y tengo dos chicos. Uno, ya ni me acuerdo, uno humano y el otro croata, ¿no? De 16 años, 17 años recién cumplidos, que alternan con el equipo. Y yo veía, y viven solitos, o sea, tienen un tutor y todo, pero se vinieron a los 14, 15 años de su país, como le ha pasado a tantos, como lo hacen muchos chicos argentinos, y juegan al básquet. O sea, no estudian ingeniería nuclear, ni están en un monasterio, y vos ves la educación, el respeto, lo cultural, ¿no? Como también el deporte los hace crecer en muchos aspectos. Yo no tengo dudas, Dani. Yo, para mí, he viajado por todos lados, he vivido ya 57 años de mi vida, soy curioso, y veo pocas herramientas como el deporte para ayudar a la educación de un pueblo, ¿no? Y cómo, a ver, esto que dijiste último, porque el estudio y el deporte, llevar el estudio y el deporte, y acá estamos tomando casi al deporte mismo como una herramienta de estudio. Estos casos de estos chicos de 16 años. Pero, ¿y por qué? Parece una obviedad, pero ¿por qué es importante hacer esta actividad, que es la actividad deportiva, y además estudiar? Bueno, porque son complementarias, o sea, digamos, y hoy, gracias a Dios, la vida, la actualidad te da la posibilidad del estudio a distancia, del estudio no presencial, y que obviamente, si me lo decís a mí, que todavía me cuesta imaginarme a un chico fuera del establecimiento, estudiando en su casa por computador, pero uno de estos dos chicos que yo te digo, lo hace así, y es un súper buen alumno, y tiene todo aprobado, y habla idiomas, y tiene todo bien, y es educado, y es respetuoso, porque después, el resto del día, él se lo tiene que dedicar mucho al deporte, que él ya busca, él es uno de los prospectos de alto rendimiento del mundo, entonces, bueno, le doy eso. Distinto sería un chico que hace un deporte amateur, pero por eso, por eso lo ideal, lo que pasa es que, claro, volvemos al inicio de la charla, ¿no? Porque te escucha un docente de uno de los miles de colegios públicos que hay en la Argentina, que tienen tantas carencias, y te dice, ¿dónde crees que pongamos deporte nosotros, si no tenemos ni patria en el colegio, ¿no? Entonces, porque hay tantas realidades diferentes, pero ojalá, ojalá que algún día el deporte forme parte del sistema educativo, digamos, se contemple como parte del sistema educativo, porque, 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 porque así lo debería ser. Creo yo, yo tampoco, tampoco quiero ser tan afirmante, tan, de afirmar tanto las cosas, porque, porque yo, primero, por mi ignorancia en un montón de cosas, y segundo, porque me gusta dudar hasta de lo que yo creo que está bien, ¿viste? Tal cual. Una etapa de mi vida medio filosófica, dudo, dudo de todo, dudo hasta de mí, digamos, de mis conocimientos, pero, pero me parece, o buscaría la vuelta de que, de que, ya te digo, que, me cuesta decir el Estado, pero sí, sería el Estado, el Estado visto como, realmente, uno entiende algo como Estado, el Estado le acerque el deporte a la gente, no solo a niños, sino a la gente, en general, porque, porque, un abuelo también, un abuelo no, una persona de tercera edad, también, tiene derecho al deporte, y, y no que el deporte sea, algo, tan exclusivo, esto, entiendo, mucha gente no va a entender, va a decir, pero, ¿por qué dice que el deporte es tan exclusivo, tan para pocos? Porque es la realidad, en la Argentina, hay un censo, hecho hace 10 años atrás, que no llega al 5%, a la población, de niños y adolescentes, que hacen deporte federado, en nuestro país, de la población, de 13 años, solo el 5%, hace deporte federado, y tenemos, en cuenta el deporte, como herramienta educativa, y tenemos problemas, si tenemos en cuenta, lo que queremos a veces, cuando vamos a los Juegos Olímpicos, y no conseguimos, mucha medalla, también tenemos problemas, para las dos cosas, es muy necesario. Para no hacerte caer, en lo que no querés, y no te gusta, y sos cultor de eso, de no sentenciar, y demás, sí, te quiero llevar a la experiencia, me lo mencionaste ya varias veces, que tuviste ciertos privilegios, que tuviste a tu mamá, y las 24 horas, que tuviste la posibilidad, de tu club, ¿cómo recordás esa época? ¿cómo fue esa época? ¿recordás algún consejo puntual, que hayas recibido, alguna lección, que te haya marcado? Yo cuando empecé a jugar básquetbol, en Villamitre, en Bahía Blanca, tardé en empezar, a mí me empezó a gustar más el básquetbol, me empezó a gustar el básquetbol, pero no lo jugaba, porque, indudablemente, yo era un chico, muy inseguro, todo lo contrario, que creo que después me tocó, bueno, no sé, no sé si todo lo contrario, yo necesitaba sentirme bueno en algo, si no, no me animaba a hacerlo, y el deporte, y después, bueno, un día, por esas cosas, que el deporte tiene, al final me terminó atrapando, me terminó enganchando, y la gente del club, que también el deporte, lo que tiene es eso, su gente, su cultura, que todos buscamos lo mismo, y terminó, yo me levantaba a la mañana, a los domingos, a las 8 de la mañana, para ir a ver Minibasque, cuando tenía 10 años, a mis propios compañeros, pero yo me sentaba en la tribuna, a mirar el partido, o sea, yo no jugaba, y, porque, supongo yo, hoy, de grande, tenía miedo de no estar a la altura, y, y después, bueno, el deporte, me llevó, a, a tener que vivir, esa experiencia, a medida traumática, de decir, bueno, me la juego, a los 12 años, que se yo, y me largo, y que sea lo que Dios quiera, y, y, y el deporte, en dos minutos, se puso, fue una, el deporte, se encargó de decir, mira, no pasa nada, pibe, si no, si no, si no sos el mejor, si no metes los puntos, te vas a divertir igual, o sea, no, no hubo una persona, que me dijera eso, fue el básquet, el que me dijo eso, y yo nunca más, dejé de jugar al básquet, ni de pasarla bien, ni de nada, y, eh, pero, por eso yo, valoro tanto el deporte, yo no sé que hubiese sido de mí, sin el deporte, porque a mí me, eh, fú, era, viste, bueno, todavía me pasa hoy, eh, a veces, la gente me ve a mí, fú, muy seguro de mí mismo, y tengo un cagazo que no veo, a veces, entre los partidos, y, pero bueno, hay algo que indudablemente, me sale bien, que se abre el telón, y pum, ya está, se me va el miedo, ¿no? Pero, pero se tiene que abrir el telón, y cuando yo era chico, eh, tardó en abrirse el telón ese, y cuando se abrió el deporte, me demostró que, que todo está bien en el deporte, cuando vos haces algo, que todo está bien, porque lo primordial es la relación humana, es el grupo tuyo, es, es, es los códigos, es, 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 es ver como, como tu equipo se prepara para algo, es como, como llegás vos a disfrutar más del disfrute del otro, que del tuyo propio, ¿no? De tu compañero, etcétera, 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 entonces, eso yo recomiendo tanto, y, y, y recuerdo más eso, que cualquier consejo que me pueda haber dado alguien. Claro, y, y, y también, a ver, me lo imagino, por, por, por el lado para, por el que vas, pero, ¿tenías referentes? ¿tenías, este, modelos? O sea, tenías una, uy, mirá este, este, un ídolo, llamémosle ídolo, llamémosle referente, como vos quieras. Sí, sí, bueno, primero, recordar que soy de Bahía Blanca, y en Bahía Blanca, la ciudad ya era el referente para mí, digamos, Bahía Blanca, el básquetbol no es un deporte, es, es, es una religión, es parte de la cultura de la ciudad. Entonces, ya, Bahía Blanca, yo, te imaginas que nací, y estaban en su esplendor, Cabrera, Freud, de Lizazo, digamos, yo me acuerdo, a los 10, 12 años, 11 años, irme a bañar la noche, después de, bueno, la logra clásica, bañarte antes de irte a comer, o dormir, no sé qué, y yo me llevaba la radio al baño, a escuchar los partidos por radio, de básquet, de cualquiera, de Olimpo, de estudiante, el que jugara, ¿no? En Bahía Blanca, todos los días, 10 partidos a la noche, todos los días, y todos los partidos, por lo menos 4 o 5, se, 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 se transmitían por radio, y después al otro día, la nueva provincia, te daba un resumen, que era, a la una de la mañana, ya después más grande, a la una de la mañana, yo, nosotros todos, estábamos en la calle, yendo a buscar el diario, a las esquinas, a los canillitas, para ver la jornada completa, para leer la jornada completa, de hecho, leíamos la jornada completa, y el diario quedaba ahí, en un tacho de la basura, ya no nos importaba, entonces, crecimos con eso, después yo sí tuve, tengo, te diría yo, alguien que todavía, con 76 años, sigue jugando al básquet, que es Raúl López, Raúl Héctor López, después lo pueden googlear, gran jugador, selección mayense, selección de Provincia de Buenos Aires, preselección argentina, alguna selección argentina también, que fue, mi ídolo como jugador, después yo fui compañero de él, era un perro, pero bueno, yo con 17, 18 años, pasé a ser parte del plantel, de primera división de Villamitre, y él era el líder, el jugador, el crack, entonces yo era, era mi ídolo, pero a la vez era mi compañero, después yo fui el entrenador, después él fue mi entrenador, el juveniles, y después yo fui su entrenador, y después yo fui su rival, y así, y siempre me enseñaba, de él sí me acuerdo una vez, que cuando yo llego, el primer entrenamiento, con la primera división, dice, bueno, empezamos con el entrenamiento, yo, miedo árbol, había un momento, que era entrar en calor, había que hacer abdominales, entonces, yo me pongo al lado de Raúl, imaginaos, yo pesaba 14 kilos mojados, y 30 abdominales, dice el entrenador, bueno, 30 abdominales, vos 30, y Raúl hace 31, y me mira, y dice, hace una más, bueno, 31, y me dice, vos vas a trabajar siempre al lado mío, cuando son 30, 31, son 35, 36, siempre vamos a hacer una más, bueno, Raúl, entonces, son tipos que, que me marcaron mucho, si Raúl escucha esto, se va a poner a llorar, ya lo sé, porque, obviamente, son cosas que, recuerdos muy fuertes, y muy lindos, pero él sigue, Juan sigue, de verdad, o sea, creo que juega, más 50, lo juega con 75 años, un crack, un crack, por ese. Sergio, así como Raúl representa eso para vos, hay nombres, que representan para muchos chicos, en lo mismo, y en una época, vos tenías ese contacto, pero en una época donde, toda la tecnología nos permite, tenerlos ahí, no sé, digo Manu Ginóbili, digo Luifa, por supuesto, pero puedo decir Pepe Sánchez, y vos también los tuviste de otro lado, y, y, y esto es una experiencia, cuando, cuando a vos te toca ser entrenador, de tipos que vos sabés que son ídolos de muchos, que son figuras, increíbles que han trascendido muchas cosas, ¿qué te enseñan ellos a vos, cuando vos te pones en ese rol de entrenador? Bueno, tocaste, tocaste algunos nombres propios que son, viste, estamos hablando de tipos, top en el mundo, claro, no solo, como que, porque metían la pelota en el aro, sino como referentes del deporte, ¿no? porque, nada, tipos que juegan bien a algún deporte, hay muchos, tipos diferentes, como Pepe, como Manu, como Berto, como Nozioni, como Escola, y hay pocos, son contados con los dedos en la mano, ¿no? O sea, qué sé yo, estaríamos hablando de un Riquelme, de un Verón, de un Messi, de un, bueno, un Diego, obviamente, de un Ronaldo, hay tipos que pueden gustar o no, pero imagina lo que debe ser ese Ronaldo, es un crack, entonces son tipos diferentes, que, que, que modifican, modifican el, el lugar al, 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 no mejoran, no mejoran en realidad, y por lo tanto me mejoraban a mí también, yo no hubiese sido, no sería hoy el mismo entrenador, ni la misma persona, si yo no hubiese convivido con ellos esos años, seguro que no, ojalá que yo también, me ha podido aportar una cosita, pero, pero eso lo dirán ellos, yo, yo puedo decir que esos tipos, me enseñaron, muchas cosas, me enseñaron disciplina, pero no una disciplina, que yo no entendía, que yo ya, que yo ya conocía, no, una que yo no conocía, no, una disciplina, o un respeto por la ciencia del juego, por el detalle, no, por, 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 que, que, que esto es un, es un arte también, y que, vos a Pepe Sánchez le dabas una indicación, y él, o le decía, bueno, tal jugada, vamos a hacer tal jugada, que es un pick and roll, en tal lado, y, no le alcanzaba, él quería saber si, si, con qué ángulo, si era más lejos, si era más cerca, qué quería yo, que haga el defensor de él, si pasara con él, si lo, o sea, tipo, que el detalle era la vida, un día tan, tan, fue tan así, que Pepe estaba trabado en una práctica, que, que me agarra Fabricio Berto, y me saca para un lado, y me dice, tenéle paciencia, yo sé que a veces se pone pesado, pero yo soy el, yo soy testigo, de que cuando él te dice, si vos te paras en ese, en ese parque, yo te dejo solo, para anotar, y cuando vos te paras en ese parque, te la dejas sola, para anotar abajo del ar, entonces, y entonces, o después, el, la idea del método, de entrenamiento, de Luis Escola, no, el, la, la búsqueda de la excelencia, por encima del resultado, que al final, le termina dando el resultado, no, como realmente, focalizarse ahí, como focalizarse en eso, como focalizarse, como entender, que el éxito, pasa por otro lado, pero a la vez, para encontrar, ese éxito, que todos quieren, que es ganar, porque no es que, viste, lo hacen, nada, pero no me interesa ganar, sino, quieren ganar, pero, ¿cómo hago para que, para focalizarme, para que no me contamine, esto de, 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 de que el único objetivo, es ganarle al otro, entonces, todas esas cosas, yo las aprendí con ellos, aprendí a perder, bueno, no, no tanto, pero, pero intenta, intentaron enseñarme a perder, yo siempre digo, que lo más peligroso, lo más bravo, que tenía esa generación, era que, asumían la derrota, loco, la asumían, no pasa nada, entonces, claro, se ponían más, más peligrosos, más ganadores, porque, jugar contra alguien, que no tiene miedo a perder, es durísimo, porque vos jugás con eso, querés jugar con el miedo del otro, no, estos tipos, competían hasta el último instante, pero sabían que, se podía perder, aceptaban, antes, antes de la penúltima, porque me la dispara, claramente, esta, esta reflexión que tenés, por estas horas, hemos perdido a un tipo, que tenía un mensaje así, que es Alejandro Sabela, yo digo, no lo hemos perdido, o sea, el mensaje, se reproduce, y cada vez más, son, son como legados, y decía eso, de que, el éxito de un entrenador, era dejar una enseñanza, entre otras cosas, además de la dignidad en el triunfo, y la dignidad en la derrota, que fue, lo que les pidió, antes de jugar la final, contra Alemania, en Brasil 2014, sean dignos, si nos toca ganar, sean dignos, si nos toca perder, nada, simplemente, te lo doy como pie, porque sé que, coincidís mucho, con ese pensamiento, por eso le decíamos, maestro Sabela, o sea, no hay casualidades, viste, o sea, él se había ganado el respeto, y la admiración de todos, por su, por su liderazgo, en la docencia, en la docencia, por su liderazgo, o como lideraba grupos, e individuos, a, a través de eso, de la búsqueda, de la excelencia, para, sí, obviamente, encontrar un resultado, de cómo respetaba, la, la ética, la dignidad, no, me parece que son, todas las cosas que, yo no sé, si todos los entrenadores, tienen que estar, a esa altura, sinceramente, te digo, es una duda, también, que tengo, a veces, se los pone a los entrenadores, en un lugar, si vos te pones a pensar, la especificidad, del entrenador, es la estrategia, eso le tenés que exigir, al entrenador, el conocimiento, sobre la estrategia, y la táctica, el juego, los que tienen, el plus que tenía, Alejandro Sabela, y, son diferentes, son diferentes, Sergio, ahora sí, la penúltima, ¿qué, qué significa, representar, a, a la Argentina, desde, desde un lugar deportivo, desde un seleccionado, desde el entrenador, desde jugar, ¿qué significa, ser representante, de, de un país? Y, mirá, hay, hay muchas, hay, a ver, para, para hacer, un poco, porque es muy difícil, digamos, sino, caer, no caer en los lugares comunes, ¿no? Del orgullo, y, pero, es como que, como que vos podés usar muchas camisetas, pero la de Argentina es como la piel, ¿entendés? Entonces vos, eh, hay algo que te sucede, cuando, cuando, por primera vez te convocan, cuando estás ahí, cuando, la primera vez que, que, que te pusiste, en mi caso, el bubuzo, ¿no? no la camiseta, cuando estás con el himno, cuando estás por enfrentar a otro país, cuando, y ni hablar ya, cuando llega un momento, como nos pasó ahora en China, que nosotros sabíamos que se estaba levantando, tú, un país a las cinco de la mañana, a ver un partido, ¿no? Y que, y, entonces, vos, tenés, se, se potencia tanto el compromiso, el amor, la, la emoción, que, normalmente, los deportistas tenemos, porque esto es una actividad, el deporte, tiene mucho que ver, con la pasión, con, con el espíritu, con la emoción, ¿no? Aunque juegues para un equipo, que, ni, dos meses antes, no sabía ni que existía, y, y después te contrata, y vas a jugar, y, y a los dos minutos, ya tenés la camiseta puesta, y, pero en la selección argentina, todo eso se potencia, de tal manera que, que, al menos, en mi caso, yo disfruto, cada segundo, porque lo disfruto, de verdad, y porque me parece, que es la mejor manera, de agradecerle la vida, que me dé la oportunidad, de, que muchos de mis colegas, podrían, y deberían tener, aunque sea, alguna vez en la vida, la máxima, la máxima expresión, es el Juego Olímpico, y, a mí me tocó ser medallista olímpico, bueno, relativo, no tengo medallas, los entrenadores no tenemos medallas, pero, pero sí, formar parte del equipo, de bronce, de Beijing, y digo, wow, hoy digo, a la distancia, en ese momento, qué sé yo, la urgencia, viste, medalla olímpica, no, pero, la experiencia olímpica, el vivir en la villa, el desfile inaugural, el compartir con otros atletas, de tu país, de otros deportes, de otros países, todo eso, es mucho más importante, que cualquier medalla, la experiencia olímpica, y convivir con los atletas, de tu país, en un mismo, en 20 días, en un mismo lugar, y ver, ver, a los mejores atletas del mundo, eso es, eso, eso no tiene precio, y si, si me preguntan, todos los días, en la villa la caminaba, mientras los demás dormían la cita, yo caminaba en la villa, como un loco, porque la, era como que me la quería llevar conmigo, tres veces, Dios quiere hacerlo en Tokio, lo haré en Tokio, y pensaba, qué injusto, loco, que, que tan pocos podamos disfrutar de esto, qué injusto, cómo me gustaría que más colegas míos, puedan disfrutar de esto, no, representar a la selección argentina, yo no lo esperaba, yo no soñé nunca con eso, de hecho, yo no sueño, pero, hoy, te digo, el día que yo pare un poco la pelota, y diga, bueno, listo, ya está, me pongo, me pongo, hago otra cosa, no sé, listo, con el básquetbol, y haga un recuento, recordar, lo que el básquet me ha permitido, sobre todo, a nivel selección argentina, no sé, no voy a tener tiempo, de vida, para agradecerlo. Sin querer, Sergio, dimos toda la vuelta, y volvimos al, al deporte como disfrute, al deporte como juego, como disfrute, y como juego, como disfrute, si te digo, juegos evita, qué te viene a la mente, cuando hablamos de los juegos deportivos evita? y lo que estábamos, un poco de lo que estábamos hablando, por eso, se llama evita, no, como alguien, como, como para buscar a, a la persona quizá más popular, que tuvo este, este país, más popular, se nos acaba de ir también, que es Diego, pero, ojalá, haya los juegos Diego Maradona, prontamente, y sean, de, de, de Ushuaia, la quiaca, no, pero evita también, obviamente, estamos hablando de alguien, eh, con una conciencia social, increíble, y que, que este torneo se llame, evita justamente, hace que, a la idea de que todo lo, que todo aquel, que está en edad, lo pueda jugar, y, y, y es un poco lo que queremos todos, no, lo que hablábamos al principio, el deporte como derecho, bueno, vos querías jugar, querías saber lo que querés competir, sí, pero yo, no tengo, qué sé yo, no tengo condiciones, soy medio lento, no soy rápido, soy petizo, soy, no importa, no importa, no importa, no, esto es otra cosa, vos querés jugar, sí, acá tenés un torneo para jugar, entonces, ojalá que no se pierda nunca, ojalá que no se pierda nunca, y ojalá que haya más torneos evita, que esté, digo, Maradona, y que se juegue, y que, y que, ya que dimos toda la vuelta, y que el deporte termine siendo un derecho, y no un privilegio. Sergio, muchas gracias, siempre es un placer escucharte. Al contrario, Dani, un placer enorme, gracias a vos.